Hola, se hizo todo esto nuevo. Aquí en el foro se hicieron unas cosas muy importantes, que era una gran reivindicación que era el frío que hacía aquí. Se hizo la sala de estar de familiares. Siempre más nos ha preocupado que la sala de los pacientes se estén por los síntomas. Está muy bien. Estos son los voces de triaje. Sí, pasa. Es un consultor de baixa prioridad. Entonces, pasa por triaje, van a sala de espera si esto es preocupado y pasa por aquí.